Preparadas guitarras en Darima Porque nos vamos En el tercer torre interalamentario del cumpleaños del amigo Andy Gómez Nos vamos en un zapatero ¡Ay, chichilita! ¡Au, pe! ¡Au! ¡Vamos por encima! Y en el cumpleaños de Andy Gómez Corrente Zapatero, la salida es buena Para Rulfo Cáez La furia herrerana que nos dice así ¡Au, pe! ¡Au! ¡Gracias, compadre Luis Ibarra! ¡Aupi.com! ¡Y ama! ¡Vamos! ¡Y en Eva! ¡Vamos! ¡Y en Eva! ¡Vamos! 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 Margui Clastillo, gran guitarrista Ay, mi vida, yo me voy con ella Que ella es morena, bella No me dejes solo Porque entonces lloro, mi amor Porque entonces lloro Y déjame un recuerdito, mi amor Y déjame un recuerdito Nunca te olvides de mí Ay A veces el puerto es loco, María A veces el puerto es loco Si así se le quiere ver Aunque no debiera ser A veces lo mucho es poco Creo que no me equivoco No culpo, no califico No reprocho, no critico No es que el asunto me asombre Pero en la vida del hombre A veces lo grande, chico Ay, mi vida, si yo pudiera, amigo Ahí vamos Póngale sentimiento, colegas Qué bien Viva esa cuerda Qué bonito Compañeros, ahí vamos ¡Viva esa cuerda! ¡Viva esa cuerda! ¡Viva esa cuerda! ¡Viva esa cuerda! que yo quiero sabrás que la vida es nada colega sabrás que la vida es nada y teniendo que morir con tanto que hay que sufrir es mejor la carcajada yo con la mente agobiada de tanta complejidad me río con tanta bondad y de paso estoy conforme en las tablas del enorme circo de la humanidad ajá ¡qué bien María! ¡y ama! ¡vamos hermano! ¡ah! ¡ahí! ¡vaya pelito! ¡ajá! ¡quieren saludos! ¡ayito! ¡y la paula! ¡ayá! ¡yeah me로an! ¡gum! ¡commerce de recente! ¡ay! ¡ahí! 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 ¡chira la revelación!! ¡ya la revelación! ¡chira la revelación! ¡chira la revelación! ¡chira la revelación! ¡Gracias por ver! 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 Salud Barrillada, Yoseli Ay mi vida, guitarrita bella, yo me voy pero con ella, la maría bonita, oiga a la morena bella, la morena bella, la blanquita, la blanquita, la morena bella. María bonita, ay, me voy contigo, soledad, me voy contigo, soledad, a veces soy el gran madrón. A veces el gran madrón, dice ser el más honrado, vive así el hombre redado, muy lleno de confusión. Por esta buena razón, el desvario de su mente, viendo el mundo diferente, va transformándolo todo, y viéndolo de este modo, es lo oscuro transparente. Ahí vamos, qué bien colega, es una realidad, qué bien, suavecito, póngale, sentimientos, cachos de evo, qué bonito, compañeros, ahí vamos. Vaya duro, ahí pedrito, ahí vamos. Vaya duro, ahí, ay, 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 ay. Ay, 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 moreno Dice que me quiere y dice que me adora Pero no me quiere nada Dice que me quiere y dice que me adora Pero sos mentira de... ¡Viva! Causa de esa acción sembrar Causa de esa acción sembrar Un jardín de rosas finas Y cuidar de sus espinas Para heridas cosechar Es como querer entrar Al paraíso divino Y al recorrer el camino Te lo impida una muralla O te ahogues en la playa Ante la traición del destino Y al recorrer el camino Y al recorrer el camino Pero tienes que darle al a mí Y al recorrer el camino Ya y al recorrer el camino 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 Como querer estar Al recorrer la teen Como querer o que entender Y oiga a la mujer bonita, bonita de mis amores Y oiga a la muchacha linda, sin ella no vivo yo Pobre de aquel que ha cegado, por la suerte del presente Se acuerde tan malamente, de los que ayer han luchado De errar muchos han errado, si aquel ley no superaba la vida No brinda nada, presta intereses, subarios Y el que piense lo contrario, verá su suerte empañada ¡Qué bonito! ¡Santimientos! Estamos en el cumpleaños de Andy Gómez Marriyala, Yosemite Y le damos el pase al marco melódico Uno por uno ¡Inspirate, Pedrito! ¡Ay, mamá! ¡Dibuja! ¡Ay, mamá! ¡Dios mío! ¡Dibuja! 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 Amigo González ¡Plama, Andi Gómez, carajo! Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso que se escuche Virtual, semipresencial Para los artistas en Tarima Por acá iniciaba en un torrente Zapatero El amigo Arnulfo Caes, como no compadre La furia herrerana Compadre, usted cantaba En este torrente Don Justo Carvajal Don Justo Carvajal Gran poeta conclesano, como no Saludos a ese poeta Por acá le seguía María del Carmen Marín Seguía la secuencia Por acá Derecho DR, como no Rufiro León Iba improvisando Dos pies Importante hacer Hágamele clic Mi hermano Ok, por favor Hágamele clic